y y qué pasa qué pasa qué vaso y bueno estoy aquí para acercionar a un nuevo vídeo de bad bunny y el alfa de romana en viña del mar 2019 es un concepto que ha hecho bad bunny en viña del mar chile también es conocido creo que por la ciudad del jardín o alguna mierda así así que nada tengo muchas ganas de ver este vídeo tienen 400.000 visitas en apenas un día y es un concierto o sea así que nada gente como ya sabéis tengo en mi canal la reacción a esta canción por si os queréis pasar ponéis en acción a la humana eduquín o algo así y pues la podéis encontrar coño así que nada de entre tres mis redes sociales aquí abajo en la descripción me gustaría que dejarais un buen me gusta en este fucking vídeo Compartirais el vídeo o el canal lo que queráis sois libres de elección vale así que ahora sí que sí dejanos de tonterías démosle al fucking play yo no les puedo conceder ese deseo pero yo voy a hacer intento la pregunta es entrar a el alfa cantar también sería clave eso sería muy duro de por lo menos por los próximos cuatro o cinco minutos llevarlos a la república dominicana romana se escucha muy bajito sabe nadie decirlo y se ve de muy mala calidad del vídeo pero bueno no pasa nada me velo chile eso no se han hecho como esto que es un solo ha cantado bad bunny aquí o ha sido como un evento donde ha ido bares traperos o algo ponedme en los comentarios porque no se nada de que va esto intentaré que en el editor suba el volumen vale pues se escucha muy bajito yo al menos lo escucho super bajito no sé por qué pero bueno y intentaré subirlo un poco para que vosotros lo escuchéis un poquito mejor por lo menos te contó estamos fríos por lo menos no dicen ni pío hoy ando a rullar hoy ando a rullar ok tú eres una bandida tú te la traes bien si le digo que llega de calle ojalá 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 oye muy guay muy guay esto supongo que será la tele de chile pero vamos si se ve así vaya puta mierda que tenéis en la tele de chile perdón, perdón, perdón es humor, vale un saludo a chile, os quiero mucho comentadme aquí quiénes sois de chile si estáis viendo de chile este vídeo ok ¿entrará el alfa tío? por favor que entre el alfa está llenísimo yo por lo que puedo contar bueno, por lo que puedo contar pero por lo que puedo contar hay más de 10 mil hay más de 30 mil personas aquí increíble muchos me dijiste y cuando se hacen de esta canción que no sabía yo que era una hookah y muchos me dijiste que era como una cachima se dice aquí que es para fumar y tal y yo me quedo contigo hasta que se acabe la noche miren la parte que canta el alfa y como no entre el alfa dejo ya la reacción os lo digo muy en serio, la dejo para que veáis que cumplo con lo que digo esto es que le deis que es broma pero si no entra el alfa dejo ya esto o sea, no quiero ver más de hecho ya he visto un concepto de Bad Bunny cantando La Humana no me acuerdo donde fue pero ya he visto un concepto de esta canción así que sería una vez más pero nunca he visto Bad Bunny con el alfa hoy quiero ver el alfa aquí ¿cómo es? por favor va a entrar yo sé que estoy a fuego yo sé que estoy a fuego estoy de tope estoy sudando hace un calor o sea, hace frío en la calle realmente hacen como 13 grados o así pero aquí o sea, aquí en casa harán como 17 grados y encima con su sudadera estoy sufriendo lo que no, Virginia heavy chino libraries y Sí y l agres y chino arriba chicos, la mano se ubiquitaba al diente al diente, al diente Ella no te menciona ni menos si se viene Si el plato se queda como Pompeya Estás escuchando a la nueva estrella La disco prendida, traigan la botella Pida más, pida más Que con esa no me da Felicidad Hoy a toda se le da Bad Bunny tiene un subidón ahora encima Y tampoco es capaz de cantar el leído del puto Está cansadísimo ¿Qué significa falla? Fuego, fuego, falla Fuego Fuego es fuego en inglés Fuego Supongo que es fuego 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 Si os ha gustado dar un buen me gusta Comentarme aquí abajo lo que queráis Que os estaré leyendo y dando corazones a todos y a todas Así que tenéis mis redes sociales acá en la descripción Mi nombre es Andu Nos vemos en la próxima Game Fit Fuego 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 Fuego